Buenos días, nos encontramos esta mañana aquí en la Plaza de la Constitución para presentar un año más las rutas guiadas por el casco histórico del área de turismo y la Conferencia del Casco Histórico que hemos preparado para este verano. En concreto las rutas se van a llevar a cabo entre los meses de julio y agosto. Me acompaña mi compañera María Ángel de España y Salva Márquez, que va a ser el encargado de realizar estas rutas como viene sin habituar, año tras año. Son unas rutas que preparamos con muchísimo cariño con el objetivo de dar a conocer a los visitantes que están aquí durante la temporada estival en nuestra localidad y todas las bondades de nuestro casco histórico, no solo desde el punto de vista patrimonial sino también toda la historia que tiene nuestro municipio a través de un relato que cuenta también nuestro trabajador Salva Márquez desde el punto de vista histórico aquí de nuestra localidad. Así que voy a dar paso un poco a ellos para que expliquen en qué van a consistir estas rutas y desde aquí animar a todos nuestros visitantes y también a los vecinos y vecinas que aún no han podido disfrutar de estas rutas guiadas por el casco histórico para que participen de ellas. Se van a llevar a cabo todos los jueves de estos meses que vienen durante julio y agosto y en horario matinal y desde aquí animar a todos para que participen de estas bonitas rutas porque la verdad nos enseñan mucho de la historia de nuestro municipio y la verdad que merece la pena de erradicarse. La rutada comienza a las 9 de la mañana los jueves de la Plaza de la Constitución y tendrá una duración de 3 horas. Se hará el grupo reducido de 25 personas aproximadamente las cuales podrán escuchar la información tanto en español como en inglés. Los interesados se deben apuntar previamente en la oficina de turismo de nuestro municipio en los puntos de interés turístico por teléfono o a través del correo electrónico de turismo turismo arroba torron punto es Buenos días, pues es una alegría volver a comenzar con el programa de rutas guiadas que tenemos desde hace bastantes años, todos los veranos. Es una actividad que para mí tiene un sentido muy importante porque abrimos las puertas de nuestra casa a todas las personas que nos visitan y durante 3 horas, como bien ha dicho la concejala, podamos un paseo por nuestro casco histórico visitando los monumentos principales haciendo un breve repaso de su historia para que todo el mundo conozca no solamente que es un pueblo de sol y playa sino que todos los conservan y poseen una historia muy digna y muy importante dentro de la provincia de Málaga. Para los que no la han visitado nunca les animo porque no solamente es de las rutas que tenemos en nuestro folleto sino que hacemos una especie de compilación entre la ruta histórica y la ruta de Almanzor. Como novedad este año tenemos una sorpresa que va a ser la apertura del centro de interpretación de la aduana donde pasaremos y veremos lo que ha quedado el resultado de esta obra que durante tantos años veníamos un poco anunciando. Esperamos que se apunte a la gente, como bien ha dicho nuestra concejala, en cualquier de nuestros puntos de información o bien por teléfono en el EB5253-025 o a través del correo electrónico de turismo. Muchas gracias. Gracias.